Este será el primer remake del canal Un futuro, donde las mujeres lo gobiernan todo Donde los hombres son ilegales Y donde hay colonias espaciales Te está esperando en la novela ¿Pueden las personas distinguir el púrpura? Te venta en Amazon.com, Amazon Kindle Y Book Depository, tanto en físico como en digital Bueno gente, decidí hacer este remake porque Tratándose de una serie de libros que a mi me fascinaron No es posible que haya dado una reseña tan limitada Y considero yo, se merecen todavía más estos títulos Sin embargo, eso no implica que voy a eliminar el antiguo video Sino que lo voy a dejar aquí en mi canal Para que ustedes vean la diferencia Pero ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar Primero que nada, definamos que son ficciones de domingo Es una especie de híbrido entre la saga Pero también el libro de tomo único O sea, es el Nintendo Switch de la literatura Lo cual supongo no será una novedad para muchos de ustedes Porque dirán, Saúl, pero autores como Dan Brown O Pablo Carnicero Han hecho sagas en donde realmente No hay una cronología implícita Mucho menos obligatoria Por lo tanto puedes leer los libros en el orden que se te dé la gana O inclusive interrumpir las aventuras de ambos personajes Pero créanme que Héctor Domingos se ha creado su propio valor agregado Aunque bueno, ¿de qué trata? Cada uno de estos cinco tomos tiene su propio personaje Tiene su propia temática y tiene su propio arco No necesariamente hay guiños o relaciones entre estas Si acaso alguna referencia minúscula Pero ni siquiera los personajes aparecen de relleno Tienen cameos, nada Es muy raro Y las temáticas son de lo más absurdas, interesantes y originales posible Porque tenemos el caso de un hombre curioso Que siguió un cable enterrado bajo su jardín Para toparse con un extraño sujeto Que asegura que puede duplicarse Aplicando la teoría del flujo Pero por otro lado está el caso de un hombre Que es capaz de ver el futuro a través de los rasgos faciales de una persona Y que lo consiguió gracias al deseo que le pidió a un gitano Que tenía una bicicleta con varias jaulas con entes invisibles Sí, a veces creo que Héctor Domingo ha fumado un poco Pero le funcionó, ¿eh? Aunque bueno, eso es sólo por mencionar algo De lo que encontrarán en ficciones de Domingo Como pueden notar, el autor nos ha ofrecido un panorama amplio Centrándose en lo fantástico Pero no excluyendo a otros géneros como El misterio, el drama, la aventura, etc Digamos que ha logrado la amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Bueno, mejor dicho, entre géneros Es que me gusta mucho Ricardo Arjona Ahora sí, vamos a comenzar con la crítica En teoría ya empecé a decir cosas que me agradan Pero seamos más específicos Lo primero que he de resaltar es que Esta saga resulta muy práctica de leer Puesto que existen otros autores que han hecho sagas Con microtomos que a mi parecer no les ha funcionado tan bien O por lo menos no resulta tan práctico Como es Ficciones de Domingo Les pongo el ejemplo de En órbitas extrañas de Ramón Somoza Tienen una excelente historia Me han fascinado, me llaman la atención Quiero seguir leyendo Pero el problema es que son varios microtomos Y es que el simple hecho de que una saga Tenga una extensión considerable Ya puede generar cierta desmotivación en el lector Y no es para menos Digo, quienes de ustedes aventarían una serie con mil capítulos O quienes de ustedes aventarían un manga de miles de ejemplares La extensión es algo que puede resultar atractivo o no para el lector Pero, Héctor Domingo, yo en el punto Son solamente cinco microtomos La mayoría no excederá las 50 páginas Son sencillas de leer y lo mejor Si te aburrió uno de esos relatos No hay problema Puedes detener la lectura en cualquier momento Y no es necesario leer el siguiente O estar al pendiente de en qué va a terminar toda la historia Porque en esencia son independientes No existe una relación completa entre ellos A su vez, el autor ha dicho Bueno, pero si hay alguien que de repente quisiera El tomo donde se encapsulen a todos estos relatos Voy a crear un volumen específico En donde recopile todas mis historias O puedes comprarlos por separado Por lo tanto, tengo que aplaudir esto a ficciones de Domingo Porque no hay más autores así, maldita sea Es poco probable que ustedes detengan su lectura Y es que es complicado parar Y no es solamente porque estos libros sean tan finitos Que te motivan a seguir Sino que Héctor Domingo ha plagado cada una de estas temáticas Con la suficiente intriga y la originalidad necesaria Para engancharte Yo he quedado maravillado con el estilo del autor No sabría cómo clasificarlo Es una especie de híbrido entre la aventura y lo surreal Quizás tú estás en un panorama de lo más cotidiano posible Pero entonces llegan elementos que únicamente podrían presentarse En el sueño de una persona O sea, una especie de fantasía urbana probablemente Pero para mí lo principal es ese toque surreal O sea que vamos, que Héctor Domingo me hace sentir más dentro de un sueño que Dalí Perdón, muy exagerado, ¿verdad? Aunque de verdad el autor ha hecho panoramas memorables Y es el vivo ejemplo de que una historia no tiene que ser tan extensa Para que sea atractiva Nos ofreció relatos cuyo atractivo se ve a todas luces No hay necesidad de acicalar los demás Como es el caso de una novela promedio Que claro, hay novelas muy buenas y lo reconozco Pero digamos que los relatos cortos Si se saben hacer bien Al igual que un cine minuto Ganan por knockout Así de sencillo Porque su atractivo se ve a todas luces Son más directos y tienen que impactar en el instante Lo cual no siempre es sencillo Créanme, ser breve involucra un arte Como último punto positivo Me gusta como es que se abordan los problemas Habitualmente un autor que te quisiera dar una lección Sería demasiado obvio Oh, Juanito tomó demasiado alcohol Y entonces estrelló Así que de esa manera chicos Aprendan que no tienen que tomar Porque entonces van a morir sí o sí Eso es muy trivial Y sobre todo tratas al espectador Como un estúpido de primera Héctor Domingo Ha hecho lo mismo Nos ha dado lecciones Pero de manera sutil Si estás lo suficientemente atento Lo descubrirás Por ejemplo En la exenia lógica de las aves y los espejos Hay un hombre que le pidió un deseo a un gitano Y eso le está ocasionando varios problemas Así que la moraleja sería Ten cuidado con lo que pides Porque se te puede cumplir Hubo necesidad de decírtelo tal cual El autor tuvo que crear un párrafo en específico En donde dijera Pero miren chicos Tengan mucho cuidado con lo que piden Porque entonces se les puede cumplir Ya los hechos Plantean la misma enseñanza Sin necesidad de tratarte como un estúpido Y eso es algo que yo respeto bastante Y en cuanto a lo malo No hay punto malo O no uno que yo diga Esto me afectó demasiado No, para nada Disfruté ficciones de domingo De principio a fin Así que mi calificación Obviamente sería de un 10 Por mi parte eso ha sido todo Yo espero que hayan disfrutado de este remake Consideré que necesitaban Mucho más estas historias de mi parte Y que les podía ofrecer Una mejor crítica Un mejor video Una mejor producción Más que nada por respeto Estoy planeando Un par de remakes más Entre ellos La reseña del 8 Y la de Annie y el senador Pero descuiden No las haré de manera consecutiva Sino que les daré un tiempo Para no estar saturando el canal Con contenido que A fin y al cabo Ya está aquí Antes de eso Desde luego Traeré proyectos nuevos Eso es todo Hasta la próxima Sayonara Adiós ¡Suscríbete!